¡Suscríbete al canal! ¿Alguien feliz de verdad? Dale un regalo. Vale, ya sabíamos todo esto. Vale, vamos a regalar nuestros cafetitos. Y... eso. Hacémoslo del caballo hoy, ¿vale? Tenemos aquí dos cafelitos, bien ricos. Vale, y me gusta informarte sobre el acontecimiento que se acerca a la fiesta. Ah, vale, esto ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Un momento, que hay que... que hay cosas en... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Me estorba, ¿eh? Cuando crecen cosas ahí entre los árboles, me da todo el toque. Esto lo dejamos por aquí. Gusánicos. Gusánicos, gusánicos. Carbón. Vale, el ñame. Vale, ¿qué tenemos que hacer hoy? Escúchame, voy a pasar los días lo más rápido que pueda, ¿vale? O sea, cuando termine de hacer un día, el paso al siguiente, ¿vale? Hay que ir terminando el año ya. Ahí va. Escucha, y... ¿los juegos de pato también funcionarán? ¿Para la misión esta? 24. No, no funcionan los de pato. Los de pato no funcionan, ¿por qué? Son huevos también. Buena discriminación, ¿no? Hacia los patos. Grande, grande. Buen juego. Es el mensaje que quieren transmitir a los niños con este juego. Discriminar a los patos. Tenemos leche, tenemos lana, perfecto. Vale, he terminado por aquí. Madera noble, ¿cuánto tenemos? Tenemos ya suficiente para lo del caballo, ¿verdad? A ver. Ciento y pico, piedra también. Vale, pues sabéis a dónde vamos a ir, ¿verdad? Vamos a pillar eso. Y creo que nada más por hoy. ¿Por qué no puedo acceder a esto? Ahora sí. Estamos al día 18, mañana cumple Marlon. Le podemos dar, iba a decir un diamante, pero no le gustan los diamantes a este tío. Los diamantes no le gustan a todo el mundo, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer con él? Ah, no, iba a darle una calabaza, pero no le gusta la calabaza. Pues le daré una esquirla al día de su cumpleaños. Perlas. ¿Dónde se consiguen las perlas, tío? Ah, y el centro cívico que nos faltaba, chicos. Esto era otra temporada. Ah, la pata conejo. La pata conejo, es verdad. Eh, cusanico. Eh, minas. Dura muy poquito el café este. Mira, cusanitos. Dios, no me sale casi nada de los... Y eso que tengo suerte, ¿eh? Por eso es que no voy a complicarme mucho con el tema de los días, ¿vale? No voy a alargarlo, simplemente pues se acaba lo que tengo que hacer. No tengo nada más que hacer. ¡Pum! Siguiente día, ¿sabes? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Lingotes de hierro, tío. Eran lingotes de hierro. Pensé que era piedra. Pensé que era piedra lo que me pedía. Eran lingotes de hierro. Bueno, pues vamos a por ellos. No me cuesta nada. De hecho, podría haber tirado esto, ¿eh? Pero tendré lingotes... Sí, ¿verdad? Sí, tengo. ¡Ay, coño, mira! Cusanitos. Joder, con las raíces invernales. Me salen mil raíces invernales de estas. Joder. Vale, un momento. Voy a dejar esto por aquí y esto por aquí. Entonces, piedra no hace falta. Me pide son lingotes de hierro. Cinco. Generamos ya el caballito, tío. ¿Pero el caballo hay que comprarlo? El caballo hay que comprarlo, no, ¿verdad? Ay, que se acabó el invierno, por Dios. Quiero cultivar cosas, no sé. ¡Ey! Vale. Ah, mira, también me hacía falta esto. ¿Os acordáis? Pila la tengo. Y aspersores de calidad también. Te permite tener un caballo y montar en él. Caballo incluido ponía, ¿no? Pues a ver, que ponerlo por aquí cerca, ¿eh? Aquí no, porque va a estorbar. Aquí no, porque tapa. Bueno, puedo ponerlo aquí, ¿eh? Mientras tanto. Perfecto, loco. Pues lo siguiente va a ser los aspersores esos de calidad. Mira, más gusanicos. Raíces invernales, que asco, coño. ¿Puedo comprar cafés en el... en el bar? No lo sé. ¿Se pueden comprar cafés aquí? Ah. Ahora las doce. Aquí estaría bien, ¿no? Poder comprar cafecitos. Seguramente sean caros. Por aquí no tengo nada que hacer, a menos que vaya a la mina calavera. Pero la verdad que me doy una pereza. ¿Era la mina calavera? Pero que alucinas, tío. Mira, me han sobrado 89. ¿Y cuánto me pedía la mejora de la casa? Me pedía 100, ¿no? Creo que me pedía 100. Por lo cual voy a ir a coger madera de esa. Eran 100 o 150 la mejora de la casa. Ya no me acuerdo. Y lo dicho, no me voy a complicar mucho. Voy a recoger la madera noble y voy a dormir directamente, ¿vale? Mañana llega el carromato, los viernes. Pum. Qué poca madera me dan, tío. Ah, tiene que ir a ver los... Lo de las notas, ¿os acordáis? Las notas secretas. No las he mirado en internet. En internet ahí sé dónde están. Vale, maravilloso. Pues una creo que estaba aquí, en el bosque. A ver. Una estaba encima de un puente. Y claro, ese puente solo puede estar aquí, en el bosque. No hay más puentes. Está el puente del pueblo, pero hoy no creo que esté. O sea, me suena que es este puente, ¿eh? No, aquí no hay arbustos. Aquí no hay arbustos. Es que, ¿dónde va a estar, tío? ¿Dónde es, loco? Aquí. Notas. Esta no es. Esta no es. Vale, ¿veis? Es esta. Esto es un camino. Pero, ¿qué camino es este? Aquí hay un árbol y dos arbustos. Esto es un camino que va hacia arriba y otro a la derecha. Aquí no es, evidentemente. Esto está muy lejos de todo. Y el otro está en la montaña. El otro sí lo puedo buscar, ¿eh? El otro sí me lo conozco. Pero este no. Quita. ¿Dónde va a estar, chicos? ¿Dónde está ese puente? Harina de trigo. Ingrediente común de cocina. Hecho con semillas de trigo molidas. Arroz. Vale. Let's go. ¿Y cuánto cuesta? 300, 500. Un poquito, ¿eh? Pues mira. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y esto aquí también. Esto. Pum, pum. Esto, pum, pum. Esto, pum, pum. Esto lo guardaremos luego. Voy a coger el de la montaña. Porque el otro no sé dónde es. Ah, ¿puede estar aquí? No, aquí no, ¿no? No, aquí no será. Ni de coña, vamos. Bueno, ¿y quién sabe? ¿Ven en la montaña? No, ¿no? Ey, tú. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué habrá aparecen ahora hoy? Bueno, yo qué sé, tío. Contar a tu madre. ¿Dónde era? ¿Aquí? Cofre del tesoro, tú. Guau, está cargado de joyas. Seguro que alcanzará un buen precio. Joder, cofre del tesoro, tú. Qué guapo, ¿no? Cofre del tesoro. Vale, pues entonces ese era... Una de las notas que encontramos. ¿Qué era? Uy, ¿qué es esto? Come speak to me on the job. I drive the truck. ¿Este quién coño era? Vale, esto tampoco sé lo que es. Derecha, abajo, izquierda, abajo. Izquierda, abajo. No sé qué es esto tampoco. Este ya lo revisamos. Este ya lo encontramos. Espectáculo de la sirena. 1, 5, 4, 2, 3. ¡Ah! Esto era lo del mercado negro. 1, 5, 4, 2, 3. Escondí algo detrás del centro cívico. Esto ya está hecho. Vale, es lo que le gusta a la gente. Me da exactamente igual. Pero esto sí que no sé, chicos. La nota secreta 21. Voy a buscarla en internet, ¿vale? Y lo resolvemos. Nota secreta 21. Stardew by Jay. Stardew by Jay. A ver, nota secreta 21. Solución. Exactamente a las 12.40 de la noche. Interactúa con el arbusto grande al noroeste del puente del pueblo pelicano. A la playa. Marn y Luis saltarán fuera... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El arbusto grande al noroeste del puente del pueblo pelicano a la playa. Ah, vale, ya sé cuál es. Ya sé cuál es, pues entonces habrá que esperar, ¿eh? ¿Cómo ganamos tiempo? Y me imagino que el cofre y el tesoro será para vender, sin más, ¿verdad? Ah, de bobo. Qué silencio hay en el invierno. Ahí no hay nada, en serio. ¿Esto qué es? Y tu ejemplar de alga para un proyecto en el que estoy trabajando. O sea, 60G a la entrega. ¿Estas misiones? ¿O las reworkean? ¿O las quitan? O sea, a estas alturas, ¿quién hace una misión? O sea, ¿quién se toma esta molestia por 60G? 60, tío. Ahí va. ¿Sabes quién sabe tomar la molestia por 60G? Vale, hay que ganar tiempo, ¿eh? Hay que esperar. ¿Cuánto queda? Queda un poquillo todavía, ¿eh? ¿Qué pasa, Willy, crack? ¿Qué pasa, Willy, crack? Vamos a recorrer cositas de la playa. Siete de experiencia recolectar esto. Poquito, pero bueno. Algo es algo. Me pide 5.000. Claro, estas alturas ya son 5.000. También recolectar recursos más caros, como las semillas milenarias, seguramente me aumente bastante, ¿no? Joder, tío. Raíz invernal. Me salen muchísimas. Si no es raíz invernal, ya me... ¡Eh, el cofre! Me lo han roto. Me han vuelto a romper el cofre, tío. Ah, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pondré aquí? ¿Aquí también? ¿Dónde puedo ponerlo para que no me lo rompan? Vale, se me ocurre que puedo ponerlo aquí. Es que... Joder. Quería ponerlo aquí. No se puede poner ahí. Puedo ponerlo aquí, pero claro, no sé. ¿Y en el otro... En el otro muelle? A ver. Buah, pues el cofre tendría un montón de cosas, ¿eh? Porque lleva días sin recoger las... Las... Las capturas. Puedo ponerlo aquí y el cofre aquí, pero ya no me queda cofre. Me lo han reventado todo, ¿eh? Hey, yo creo que ahí ya puedo entrar. Si aparece el tipo que vive ahí. ¿El Elliot? Ah, no, no. No puedo. Ah, mira, aquí. ¿Veis este puente? Arbusto, arbusto aquí. Esto hay que revisar a las 12.40. ¡Oh, evento! Oh, debe ser Jerry. El nuevo aventurero del que Marlon estuvo contándome. Alesia. Mi nombre es Alesia. I hail from Castle Village. O sea, vengo de... Vengo del... De la vía del castillo o algo así. Alesia vive en Stardew Valley desde hace años. Es una sniper... Talentosa. He repitido su ayuda. Los slimes se han duplicado en las cavernas. Vale. No soy tan buen tirador como era antes, ¿no? He discutido contigo, Marlon. Si requieres mi arco de nuevo... Pídemelo, no pasa nada. Debo irme, lo siento. No sé cuánto, bla, bla, bla. Hasta la próxima, Marlon. Impresionante. Alesia. ¿La podríamos conocer, a la Alesia esta? Ahí va. Cabeza de insecto, espada. No es muy agradable de blandir. Bastante fea, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? Ah, que compraba esto sin querer. El retroceso, la precisión... Probabilidad crítico, golpes críticos, velocidad... El ataque, el tirachinas, casco... 20.000. Casi insectos, 10.000. Eso fue porque completamos... Insectos cavernarios y covadorines. Cavadorines. Uh, 0.150. ¿Eh? ¿Hay un enemigo que no hemos encontrado todavía? Serpientes, pimienta, rex... Momias. ¿What? Hay un enemigo que no hemos encontrado todavía. Me moría nuestra querida mona. Vale, chicos. Hay que ganar tiempo, ¿eh? Tu, 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 tu... 11 días. Pues nos damos un paseadito, ¿no? Un paseo. Hacia ningún lugar. Damos un rodeo. Entramos en un bar. ¡Uy! Amnicornamental. Ah, este ya lo he entregado, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto no se puede utilizar, entonces, ¿no? Mira, gusanitos. Un montón de ellos, además. Amfora quebrada. Esto creo que nunca lo he entregado. Ah, no, sí. Vale, me voy ya, ¿eh? Por si acaso... No me dé el tiempo. ¿Qué pasa, reina? ¿Tú quién eres? Estás Penny, ¿no? Ah, Claire. ¿Tú quién es? It's aging away from you. ¿Y si te oye esto? ¿Te gusta? Una puta bomba. ¿Quieres una bomba? ¿Quién es esta tía? ¿Claire? Sin pareja. Mira, le gusta el tónico energético. Se lo puedo dar. Girasolas, el baricoque. Se lo puedo dar, ¿eh? Se lo voy a dar. Sí, se lo voy a dar. Esto lo vamos a gastar tan temprano. Las algas. Mira, el Marlon. Vale, hay que esperar un poquito. Bueno, pues he hecho unos pescadillos, ¿no? Unos pescadillos. Hace tiempo que no pescaba y no coge a tesoros. ¿Qué es eso? Sauri. Cola esquelética y geoda. Bastante corta para ser una cola. Entonces, a las 12.40 hay que darle a click a esto, ¿vale? Grande, Willy. Joder, macho, cuántas algas. Ojo, ¿eh? Cachuelo, ¿eso qué es? Tu pares de pesca se ha roto. Pues vale. Metemos esto, que ya me estaba estorbando aquí. Un pez invernal. De agua dulce. Este sí que es Penny, ¿no? Ah, no estás, Lía. Ojo. Atentos, ¿eh? Al evento. Ahora, 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 ahora. ¡Sí! Lo que estarían haciendo en el arbusto, ¿eh? Los sinvergüenzas. Es un pequeño easter egg, ¿no? Eso demuestra, ¿no? Lo que hay entre ellos dos. Es que se dan durísimo contra el muro, chaval. El tío le da como un cajón que no cierra. Pum, 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 pum. Que lo disfruten, joder. Un momento. Hay que echar a vender esto. Esto, esto. Pum, me apereza tal la geoda esta, ¿sabes? Todo esto lo voy a guardar, porque no sé si... Si lo tengo repe. Un día un tanto largo, ¿no? ¿Eh? Quería terminar el día pronto, pero mira. Al final... En el que ofre el tesoro. Al final hemos aprovechado el día hasta el máximo. Cumpleaños de Marlon. ¡Ay! Despejado y soleado. Aquí puedo meter esto y... Poco más, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, el gatete. Esto va aquí. ¿Algo más? Esto. La geoda la voy a poner aquí. ¿Y los artefactos estos? ¿Tengo alguno repe? No tengo ninguno repe. Nice. Si hay diamantes... Eso tarda mucho, ¿eh? Tarda mucho en duplicar diamantes. Un montón. Pero bueno, es la gracia también. ¿Qué es eso? 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 ¿Cuánto tardan los conejitos en quererme? Joder, tardan un montón, ¿no? ¿Cuántos van? Ocho. ¿Cómo que ocho? ¿No me han dado huevos hoy? ¿Cómo que ocho? Pero espérate, ¿cómo que ocho? Espérate un momento. ¿Qué ha pasado? No puede ser. Aquí van seis, siete. O sea, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tienen que ir doce. ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me marca ocho? ¿Por qué me marca ocho, chicos? A ver, voy a llevarlos. ¿Este quién era? Clint. Gus. ¿Quién coño era Gus? ¿Quién coño era Gus? Ah, el del salón este, ¿no? Voy a llevarlos, a ver. Es que no sé por qué me marca ocho. Tendría que marcar más. Ahora, perfecto. No sé por qué me marca ocho. Bueno, no, espérate. De todas formas, si los depósito, no me contará esto. El de recolectar, no me lo contará. Espérate, voy a separar a estos en otro lado. Voy a ponerlos aquí. Vale, voy a dejarlos ahí, ¿eh? Porque si no me cuentan, me voy a cabrear, ¿eh? ¿Cómo consigo niños de estos? Niños magnéticos. Quiero de estos, tío. Quiero niños magnéticos. Vale, hoy... Es que no tenemos nada que hacer hoy, tío. Cuando esta mujer termine, haré lo del... Lo del invernadero y supongo que darle un regalo. Ah, vale, quiero ver a la comerciante ambulante y quiero darle un regalo a Marlon. ¿Qué le gusta a Marlon? A ver, ¿qué le gusta a Marlon? Marlon. Eh, pa, 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 huevo no sé cuánto, ta, ta, ta. No tengo nada, nada. No tengo nada de lo que le gusta. Huevos de babas, elixir, huevos de babas. Pata de conejo, caramelo mágico, esquirla. Perla. No tengo nada de lo que le gusta al tío este, ¿eh? Hombre, podría ir a la mina calavera, buscar un par de esquilas prismáticas y le doy una. Igual sería worth, ¿no? Igual sería bastante worth. ¿Qué tienes hoy, nena? Langostas, tulipán, pez globo. Si no es de tal, pez fantasma. Lentejuele, verano, rábano, anzuelo punzante, sofá. Claro, joder, no tiene nada esta tía, loco. Nada bueno nunca. Es que no tienes nada bueno nunca. No tiene nada que me interese, ¿eh? Mañana es el cumpleaños de Evelyn. A Evelyn le gusta... Mira, le gustan diamantes. Pues le voy a dar un diamante a la Evelyn mañana. No tengo nada para el tipo este. Un diamante para la Evelyn. ¿Sabes qué? Voy a pasar el día. Irte a dormir a las nueve de la mañana, tío. Cuando te acaso levantar hasta el día siguiente. Qué locura, ¿no? Sábado 20. Hostia, ¿yo regué esto ayer? No me acuerdo, ¿eh? ¿Mañana? No, espérate, café no. Porque ya debo tener el caballo, ¿no? Ey, le quité, ya tiré a su caballito. Rocinante, me encanta Rocinante. Buen nombre. Esto nos va a hacer la vida más fácil, ¿eh? Monta Rocinante y emprende el camino hacia la luz. ¿Qué pasa, guapetones? Quita. Mira, ya me quieren medio corazón. ¿Cuándo empiezan a dar cosas? Vale, si recojo todo esto. Vale, mira, 15 de 24. Maravilloso. Pues, dejáis la lana. Bueno, la pluma de pato me la puedo llevar. ¿No? Es que las plumas de pato... ¿Valen para algo, chicos? Bueno, las puedo vender. Voy a venderlas. Que les den por culo al Elliot. La lana la dejo ahí. No, espérate. ¿Dónde tenía yo la lana? Y aquí tengo que poner otra... Mira, la lana me la han dejado los conejitos. El caballito. A ver, por Dios. Ahora. Ahí está. Aquí puedo meter la lana. Pum, pum. Ya está. Y ya está, Ariadna. ¡Yuhuu! La leche tiene el caballito, ¿eh? Es la leche. Entonces, teníamos que hacer... Vale, dejarlo estos juegos aquí. Aquí. Pero, chicos. Ya trabajaremos con ellos. Y vamos a darle a Evelyn su regalo. ¡Qué mola, tío! ¿Dónde está la Evelyn su regalo? ¿Dónde está la Evelyn su regalo? ¿Dónde está la Evelyn su regalo? Es la vieja esta, ¿no? George Evelyn y Alex. Vale. Es aquí, ¿verdad? ¡Me cago en la puta! ¿Dónde está la Evelyn su regalo? ¿Dónde está la Evelyn su regalo? ¿Dónde está la Evelyn su regalo? ¿Qué pasa, vieja? Te acordé de mi cumpleaños. Gracias. Gracias. ¡Wow! Tres corazones, tú. ¿Se vuelve a entrar? ¿Evento? No. Creo que los eventos ocurren al día siguiente, ¿no? Vale. ¿Qué más tenemos que hacer? Es que ya no tengo que hacer nada más. Mira, aquí hay un caballo. Granja in the land. Vale, sí. Voy a hacer una cosa. ¡Buah! Qué cómodo ir a caballo, ¿eh? Qué cómodo ir. He tardado mucho en pillarlo, ¿eh? Podía haberlo pillado mucho antes. Joder, genial. Palo de mascar. Eh, mira. Perfecto. Ey, aquí hay otro. Ay, qué pesadilla las raíces invernales. Por Dios. Métetelas por el... 150 trozos de madera noble y cincuenta... Me cago en la puta. ¿Aquí había otro gusanito? Sí, mira. Lo he visto duras penas, ¿eh? Hostia, pues me falta dinero y me faltan trozos de madera. Ahora hay que ir a por ellos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No puede bajar por ahí? No puede bajar por aquí el caballo, ¿eh? Vaya hitbox tiene, ¿no? Vale, vamos a dar esto a Gunther. Y voy a pillar, pues, la madera noble que me falta. Bueno, la poca que puedo recolectar cada día. ¿Qué pasa, Harvey? Harvey Dent. Joder, ¿cuántas cosas he dado ya al museo, tío? ¿Y cuántas me quedarán? Mira, sin vergüenza este. Pero si son solteros, ¿por qué tienen que estarse ocultando? ¿Sabes? No lo entiendo, eso. O menos que estén siendo adúlteros. Sin vergüenza. Menudo sinvergüenzas. Pues... No tengo mucho más que hacer. Es que no hay mucho más que hacer realmente en el invierno, tío. Es un buen momento para conseguir dinero, para ir a la mina y todo eso, pero... Bueno, y para ordenar la granja. Pero, jeje. Pasan los capítulos y los capítulos y yo... Sí, 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 ya ordenaré la granja. Oh, una nota secreta. Maravilloso. En días con suerte he llegado a encontrar cosas muy interesantes en la basura. A veces te encuentras el tradicional plato del día en el salón. Y suele estar fresco todavía. Para el postre he hecho un vistazo al cubo de los Mülner, ya que son de galletas. Para los tesoros reviso los cubos de la herrería y del museo. Interesante. Un pequeño apunte, ¿no? Sobre eso. Un pequeño apunte, ¿no? Un pequeño apunte, ¿no? Un pequeño apunte. 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 Dieciséis Solo puedes conseguir dieciséis cada día, eh Que está bien y tal Pero no sé, es tan poquito, tío Hay un mod que te mete un bosque enorme Que es como Es una mina, pero bosque Está súper guapo, tío Y en él puedes conseguir un montón de madera noble Y recursos, está muy chulo Igual lo meto, eh Igual lo pongo Porque está súper chulo, tío Eh... Voy a tirar todo así, tío Por aquí, esto, por aquí 121 Vale Pues cuando tenga el dinero para Cuando tenga el dinero para la casa Ya tendré para eso también Ahora Otro día que nos acostamos prontito, eh Bueno, hay más o menos a la una, está bien Las plumas de pato valen dinero, eh Y ya verás las patas Seguro que las patas de conejo más todavía Las patas de conejo Hasta que los conejos seguro que no tengan No sé, dos Eh La reina de la salsa Tarta de calabaza En mi caso es tradición Comer tarta de calabaza Durante la fiesta de la estrella invernal La temporada no está completa Sin ese fantástico sabor Que solo se obtiene Con las mejores calabazas frescas Un poco de nuez moscada Canela y clavo Te harán volar a un mundo carmesí Y dorado Hostia, pues el café ya no me interesa Bueno, para la mina, ¿no? El café supongo que es para moverme más deprisa en la mina Porque ya no me vale para mucho A ver Hey, Jerry, ¿qué tal te vas? Espero que el invierno no se haya llevado contigo En cualquier caso, quería pedirte algo de madera noble Bueno, se lo tengo que llevar Me pide diez, nada más Está bien Diez está bien Diez es razonable, eh Joder, tío El caballo no puede pasar por los lugares más estrechitos Mira, tío El árbol crece en invierno Es seis días el albaricoquero Vale, pues voy a cogerlo Me duele un poquito Pero bueno, es lo que hay, tío Hay que completar eso Mira, podemos ir a hablar con esto también Vale, diecinueve Bien, perfecto Uf, luego lo que tengo aquí para generar, eh Para generar, pero hay quesos y Y de todo, eh Los serretes van a llegar la primavera Y me van a dar una cantidad de trufas Me voy a hacer rico en primavera, ya veréis Lana, mira que eso Tengo de todo aquí, eh Aquí tengo de todo, chaval Todo eso lo venderé luego ¿Cómo ahorras tiempo? ¿Cómo se ahorra tiempo con el caballo? ¿Lo estáis viendo? Se ahorra un montón de tiempo, tío Vas tan follado para adelante Es genial el caballo, tío Es genial Mucho he tardado en pillarme el caballito La verdad Mucho he tardado Ok Vale, vamos a donde Robin Completamos esa misión ¿Qué día soy? 21 Ah, mira, queda nada ya para esto Y la siguiente semana es la última Fantástico, Karen Por culo el puto invierno ya ¿Tú qué tienes? Puerta, melocotón Bava Fresa Chucrut Fertiliciente básico Carne de insectos Sanahoria carraria Pizza Coco Maqueta de barco Joder Es que no vende nada, eh No vende nada que me interese lo más mínimo De verdad Nada que me interese lo más mínimo Eh, mi chica It's freezing Iba a donde Ah, a donde Robin Sí, vale Ay, pero espérate que no puedo ir por aquí Solo puedo subir por aquí Pues por el otro lado no puedo, eh Pues que cómodo es ir a caballo, eh Es otro juego distinto ahora Partido de Green Ball ¿Qué coño es Green Ball, loco? Eh, la has traído Vale ¿Y qué me da cambio? ¿500 nada más? ¿Y tú no vendes madera noble, chica? 200K el catálogo ese, eh Qué barbaridad Se supone que esto ya lo tengo, ¿no? Ah, no Pero siempre que vengo Y abro aquí ¿Esta otra vez? ¡Ah! Que este es de oro A ver Brasero esculpido Ah, sí Siempre que vuelvo hay uno nuevo Brasero de calavera Qué guapo Oye, me voy a arruinar contigo, eh Brasero Eh, basta Basta que me arruino Basta que me arruino Vale, pues por hoy hemos terminado también, ¿no? Pipa, papap, pipa Es que no hay mucho que hacer, chicos O sea, estoy pasando rápido los días Sé que puedo hacer más Podría ir a la mina calavera Pillar esquilas prismáticas Podría ponerme a arreglar la granja Pero es que la granja, en serio Quiero tomármelo con calma Semillitas Quiero tomármelo con calma Sin estar mirando el reloj de la grabación ¿Sabéis? Me agobia eso Vale, ¿dónde quería poner yo los huevos? ¿Dónde pusiera los huevos? Aquí Buah Mira todos esos huevos que voy a tener que regalar Al tonto este, tío Duele, eh Duele en el pechito, tío Tener que darle todo eso al tío este Bueno, pues ya estaría, ¿no? No hay mucho más que hacer No hay tormentas en el invierno A ver, ¿qué dice vivir de la tierra? ¿Has visto alguna vez Tres pequeños gusanitos saliendo a la tierra? A veces cuesta verlos Pero si acabas ahí Siempre encontrarás algo Mañana va a nevar No hay tormentas aquí en invierno, eh Mira, gusanitos Una piedra, let's go Increíble Bueno, espero que os haya gustado el episodio La verdad que ha sido un episodio muy sencillito No hemos hecho nada muy relevante Estoy simplemente dejando pasar los días Porque quiero que acabe el invierno Mira, estamos ya en la última semana De aquí A ver, ¿puedo darle un regalo a Lía? ¿Tengo algo de lo que me pide? Vino Tengo vino Perfecto A Clint Bueno, tenemos a Matista O a Marina Perfecto Y para Lía le daremos una esquirla Seguramente Ir a la mina Buscamos una esquirla Seamos a ella Perfecto Estos tres regalitos Y... En el próximo episodio Vemos el festival De la fiesta De la estrella invernal Intentaremos pasar los demás días Para acabar ya el invierno Y empezar ya en el siguiente episodio El nuevo año Que en el nuevo año Nos darán la llave seguramente Para poder ir a... A las cloacas, chavales Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video